Música Buenas buenas con todos los adictos y viciosos jugadores del juego MMORPG conocido como Runescape Les saluda Juan Diego Pirela desde Venezuela y pues les traigo una que es super fácil, la que es más fácil de Runescape Y pues para completar esta que es denominada Doriques pues lo único que van a necesitar son estos materiales que ven aquí Que van a ser cuatro piedras de cooper, es decir de cobre, van a necesitar dos piedras de iron, es decir de hierro Y pues van a necesitar digamos así seis gotas de arcilla Y pues para poder ir a completar la que es vamos a necesitar pues llegar, estamos aquí en el Grand Exchange donde compramos las cosas Vamos a necesitar ir hasta Falador, ok, vamos a necesitar transportarnos hasta Falador o caminar hasta allá Pues yo por suerte tengo lo que es la magia necesaria, 37 de magia y me teletransporto de esta manera Y pues ya estoy aquí en Falador Y pues señores ahora lo que tenemos que hacer es subir hacia el norte y llegar hasta donde está este yunque de aquí Ok, de donde estamos hasta el yunque de aquí para poder hablar con la persona que nos va a ayudar a completar la que es Cuando ya estemos aquí en el lugar donde vamos a digamos así de una u otra manera a terminar nuestra Doric S Lo que vamos a hacer es tratar de hablar con esta persona que se llama Doric, ok Y pues para esta digamos así completar esta que no necesitamos ningún skill ni ninguna que es en particular Solamente necesitamos los materiales que les acabo de comentar Y bueno lo que hacemos es conversar con esa persona y pues vamos a ver que es lo que nos va a decir Vamos a darle digamos así la primera opción I wanted to use your anvil Que es decir que queremos usar el yunque Ok Y pues luego de eso le vamos a dar la primera opción Yes I will get your dematerials Es decir que ya tenemos digamos los materiales Por suerte nos adelantamos y no necesitamos buscar los materiales Ya que pues nos ahorramos la tarea de que cuando nos los mande a buscar Pues ya lo tenemos aquí de una vez lo que compramos Y borrador Ya tenemos todo lo que nos pidió Y nos dieron 180 monedas Y pues nos dieron, nos permitieron conseguir 1300 de mining XP Es decir 1300 de experiencia de mining 180 coins Y pues ya podemos utilizar lo que es el yunque Así que sin más nada que decir señores Si les ha gustado este vídeo Te invito a que le des like al vídeo Y que te suscribas al canal para no perderte futuras Que es que estaré trayendo aquí al canal Y bueno sería hasta la próxima